3,2,1 Siiii Siiii Así que Ari 3,2,1 Abre los ojos Hello Literal que esta flipando Ari ¿Quién es este? Mira que esta llegando Dile algo a santa Que si esta sorprendida Es que mirar tiene los ojos Wow, es que pongo mas y llora Literalmente ¿Qué quiere decir Lidlás? ¿Qué le has pedido para el regalo? Skis Dice que te va a hacer unas pedazos de skis espectaculares Que va a poner aquí a los elfos a trabajar Solamente por y para ti Mirar cuanta cantidad de regalos tiene Tiene también un reno Tiene básicamente fotos con los malditos renos Justamente por aquí cuando era joven También tiene un sillón, un par de botellas Aquí una tetera espectacular Mira lo que también tiene Ari Osea esto se supone que es como el mapa del mundo Y con esto básicamente pues hará las rutas de los trineos ¿No? Osea del mismísimo trineo que vimos El otro día en la nieve Pues literalmente él había planeado que iba a pasar por nuestra casa Ari, osea literalmente Está flipando Santa es amazing eh El trineo, osea impresionante Mira, mira, mira Una foto con Marco de pequeño Olooo Ari, literalmente estoy flipando Mira, está justamente por ahí Yo no te doy nada pero aquí puedes aprovechar porque la verdad es que Santa está activísimo para que le hagas una pequeña pregunta Una pregunta a Santa Solo tengo una pregunta Tienes una pregunta ¿Qué le dirías a Ari a Santa? A Santa, I have a question Yes Where is Marco? Marco is very busy He is in Spain right now Dime que es tan cool Está en la máximo house Ari Hay que irnos a España Hay que irnos a España ¿Quieres irte a España segura? ¿Estás segura que quieres irte a España? Vale, vale Osea literalmente a decirle a Marco que te gusta Bueno, ya lo veremos Naker, ¿nos vamos a España? Si no, Ari Vale, literalmente a Marco Vámonos a España volando, volando porque literalmente estoy flipando Que perdemos el vuelo, ¡correr, correr, correr! ¡A España! ¡Voy, voy, voy! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Estamos en la maldita casa! ¡Sí! ¿Qué es que necesitarán los regalos? Lo sé, osea, debajo del árbol estarán los malditos regalos de una maldita mía Y vamos a ver como vamos a ver totalmente todo el mundo a la acción ¡Aquí hemos vuelto! ¡El Carmo, Flanela, Guillem, Becario y absolutamente todos! ¡Pero claro! Falta... No, no falta nadie Pues para mí sí, Ari Para mí falta una persona muy especial en mi vida y que se llama Martina Que de hecho muchos de los comentarios y los vídeos han sido ¿Te has olvidado de Martina? Y obviamente Maximo Squad, deciros que no me he olvidado de Martina y obviamente la sigo queriendo Sigo hablando prácticamente todos los días con ella, aunque está ahora mismo muy liada en casa de mis padres Con absolutamente todas las cosas nuevas, al final es como tener una vida nueva Al final quiero que entendáis que yo no puedo hacer absolutamente nada contra mis padres ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver los malditos regalos! ¡A ver si hay alguno para mí también! ¡Uy! Max, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, princeso, tengo un regalo para ti Mira, ha visto los guantes de sus compadres y ha dicho ¡Ay, papasón! ¡Ay, papasón! ¡Que se ha sentado para ver! Eh, para, para, espérate, que yo soy maldito husky, soy como tú, Max Mira, me lo pongo en el alablande, soy como tú, princeso Pues está súper mega ultra rayado, está diciendo ¿Qué cojones está pasando? ¿Será alguna chica, Maxa? En plan, una husky chica mujer Para que yo pueda tener una novia, eh Y poder tener hijitos ¿Os imagináis a Max con hijitos? O sea, con un montón, un montón Mira, no, he dicho hijitos y se ha motivado ¿Tú has visto a Papá Noel? ¿Has visto a Papá Noel o no? Es igual que el que hemos visto ahí Literal, que es que son iguales de los que tú, Max Que hemos visto a tus hermanos ¡Tirando de trineos! Tú podrías estar ahora ¡Tirando de trineos! ¡Tirando de trineos! Sí, tirando de trineos Tú podrías estar ahora En vez de estar aquí en España con un calor de la parra Podrías estar en la maldita nieve, Max Pero Arda, por favor, vamos a abrir los regalos ¿Quieres ver los malditos regalos? Claro, porque ayer Papá Noel bonas Y de hecho, lo hemos visto literalmente hoy O sea, que Papá Noel ha viajado con Marco directamente a España ¡Papá Noel! ¡Dónde los regalos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel ha venido! ¡Way! ¡Pero madre mía! ¡Me lo volvemos a mirar! ¡Cuántos malditos regalos por aquí! ¡Un monstruoso! ¡Un monstruoso! ¡Son infinitos, Arda! ¡Cuántas maquinas gigantes! ¡Cuántas maquinas gigantes! ¡Cuántas maquinas gigantes! ¡No sabemos! ¡Mirad! ¡Hay regalos super grandes por aquí! ¡Cajas gigantes! ¡Unas cosas super raras! ¡Un papel de regalo un poquito diferente por allí por la zona! ¡Muchas! 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 ¡Muchas cajas! ¡Demasiadas cajas! Eh... Vale, no sé quién ha pedido tanto porque yo he pedido bastante. A ver, yo creo que esto es para absolutamente todos en plan. Arda, Ari, Martina. Martina no. Martina no está. Arda, Ari, Naka, Guille, Becario, Framela, El Calvo. Ya somos directamente siete. ¿El calvo qué se ha pedido? Pues yo qué sé, una peluca o yo qué sé, pelo. Yo qué sé. No sé si se ha pedido una rata tan cocida con patatas crujientes y una Coca-Cola súper, pero que es súper buena. Así que, Ari, vamos a llamar a absolutamente todos porque creo que todos estos regalos son para absolutamente todos los miembros de la Máximo Squad. O sea, menudo pedazo de día. O sea, ¿has conocido a Papá Noel hoy? ¡Hemos vuelto a España hoy! ¡Y ya están aquí los regalos, Ari! ¡Woohoo! Así que, Máximo Squad, vamos a llamar a absolutamente todos. Vamos a abrir todos los regalos. A ver qué me han traído a mí, qué le han traído a Ari. Porque yo, claro, no os he dicho nada de lo que he pedido por Navidad. No, Máximo Squad, no olvides... Ah, por lo cual Máximo Squad, no olvides... Estos queridos dargan que es total, pero que totalmente gratis. ¡Gratisísimo! Vamos, si tenéis un montura de ventajas. No os vayáis a aburrir nunca en el vlog diario. Absolutamente todos los días. ¿A qué hora? A la seco curanta. Todos los días a las 8, cuarenta, en vlog diario sin foller siempre de cosas otra mega súper interesantes. Y no olvidéis dejar un pedazo de like. 50.000 likes en este vídeo a mí me parece súper pero que súper bien y también Max, vosotros no olvidéis de la nueva colección de artamoda.com que lo tenéis justamente ahí arriba en 24 horas como otro lado a ver no sé si ha traído una camiseta pero yo por navidad he pedido una cosa de artamoda que personalmente todavía no ha salido pero por lo cual no habíais ir a la primera línea de descripción y ir corriendo porque literalmente todos estos modelos se van a agotar súper súper rápido por lo cual ir corriendo a la primera línea de la descripción para comprar súper mega rápido o ya que hoy mucha de la máximos cual ha recibido su camiseta de artamoda.com porque obviamente se lo habéis puesto en la carta para papá noé también se la podéis poner en la carta de los reyes magos y no olvidéis que estas navidades y estas fiestas las podéis pasar con vuestro mejor amigo o sea yo también tenéis en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa del libro de arte y la presión máxima que la verdad es que seguimos siendo el número uno en amazon en plan no puto paráis es impresionante muchísimas gracias así que también lo tenéis en la librería más cercana o en la segunda línea de la descripción que ahora sí que sí ari creo que deberíamos de llamar a todo el mundo bastante pero bastante urgente porque claro no sabemos de quién son estos malditos regalos no si eso la verdad es que son muchos yo creo que esto para los tres de los dos ah justamente en el caso de recarga no nosotran el cual vamos a asustarlo no nosotran el deporte bajo de la mente cuando me queréis hacer que la línea y no la maldita pierna alberto no déjame que haces aquí no me era vestido que estoy intentando poner esto y mira a ver si se aguanta pero yo creo que así no va y así no llega tampoco no puedo el ojo deja de grabarme alberto por favor te lo di oye alberto ya ya tío no no me grabe más bro porque venga ahhh 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 ahora estáis geniales eh hombre vamos estamos a más blancos que la lleve porque no tomamos el sol porque no habías sol bencario no habíais no habías pero me caros escúchame ya se que estás muy emocionado por verme y a verar y no sé que no sé cuantos pero que día soy hoy es día 25 ¿que pasa el día 25? que pasa 25 vay cario como no vas a saber que pasa 25 es que es un día especial porque estamos aquí todos juntos no no es un día especial porque estamos todos juntos no quiero estar contigo los días son especiales porque estamos juntos a llegar a estar todos los días contigo me estoy perdiendo una ayuda porfa a ver la ayuda es que el 24 pasa algo por la noche que el 25 se suele pues ven así y el rey mago el 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 roel pero el papá no es papá no es igual a él cuando viene yo cuando ella venía becario joder no 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 mira becario no se convierte conmigo a la maldita habitación y simplemente mira lo que hay dentro de la habitación vamos por sí que me ya está becario galvón galvón a rey a rey a regalos y me soy harta a la tabla que dice el tío hace mucho tiempo que no lo veamos que algo se trata que no nos veíamos todos hay perdidos y he visto vídeos y todo una pelota galvo tú sabes que eres papá noel sí sí que trae regalos papá noel a la caseta porque no es que no es que no tengo chimenea nosotros sí que traemos chimenea y tú no porque lo tengo todo cerrado y no le dejo bueno calmo pues yo creo que deberías de venirte conmigo a la habitación porque hay una pequeña sorpresita para ti como yo oye que haces en la maldita moto te gusta mi moto pues sí está guapa se lo ha robado a papá noel me la ha traído papá noel te imaginas que te la ha traído papá noel pues ojalá no me ha te digo nada yo lo único que te digo es que te vengas conmigo rápidamente al cuarto porque la verdad es que posiblemente podamos tener unas pequeñas sorpresas como como que quiero urgente a la habitación pasa a flipar os presento los regalos de papá no hay carbón no hay carbón por favor a lo mejor en este regalo hay carbón o en este bueno no lo sabemos por el cual chicos papá noel se ha comportado super bien así que vamos a ir abriendo absolutamente todos los regalos y que va a ser el primero vamos a hacer regalo por regalo vamos a sentarnos todo el mundo en plan super navideño literalmente aquí lo único que nos faltaría es una hoguera así que este es el primer regalo yo diría de romperlo todos 3,2,1 eeeh qué es esto qué es esto es una caga fíjate a ver aquí 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 dámelo si puede ser lo que he pedido yo que has pedido he pedido carbón ¡Galó para la carb! ¡Si! ¡Galó para la carb! Every Jack ¡Galó para la carbón! que guapa la ropa El rojo y he pedido yo 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 Lilast y el感じ y lila 耳 y el verde y eso son muy bonitas y azul azul muy bonitas , ¡Wlaska! blanca para mí para mi para mí para mí la blanca me encanta a ver mecánico no hace falta que te pongas toda la suda del hacebol que nooo si sale yo con una que me vas a romper que gordado que no me preocupa coger uno y dejar todas las demás y despues repartir a ver tu que eres un gordo ah no estos son los turrones pelear el turrón vale Maximo Squad el caso es que he pedido un montonazo un montonazo de suadera que ya lo sabéis que lo tenéis toda en la primera en la descripción que hemos secado la nueva colección de navidad justamente con estos cuatro modelos con un montonazo de camisetas super mega diferentes de colores y también justamente los gorros que están super pero super super mega ultra 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 chulos yo creo que bueno esto se puede decir que es un regalo mío pero tampoco no lo considero un regalo para mí a ver lo he pedido pero yo no lo considero tal cual un regalo porque es como nuestra marca de ropa y tal o sea no lo considero tal cual un regalo formal sabéis un regalo para todos para mí es el mejor de todos estoy seguro y sobre todo para vosotros Maximo Squad así que vamos a seguir habiendo los regalos vamos a ver el siguiente regalo que va a ser justamente y no 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 la lechuga algo en la maldita lechuga a ojalá como del gris no y no es la nación de la vida porque te ríes alberto a la derecha a la agua de verona cosa si en estos regalos no es que no puede ser más pero rosa rosita esta guampa rosita o fallo el amor es de mi así que tened cuidado es eso pero esa pelota y todo es como día el calvo a 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